Justamente, ¿qué ocurre con el estado del tiempo? En San Pedro Sula se registran en diversos sectores brisas, según nos lo dan a conocer las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias. En El Progreso está lloviendo, en Santa Rita también, en Tegucigalpa, está la temperatura 16 grados centígrados, de igual manera en Ciguatepeque, en Colón, 21 grados, en Islas de la Bahía, 25, en Lloro, 18, en La Ceiba, 22 grados, en Tela y Roatán, está nublado a esta hora, en Olancho, temperatura de 19 grados centígrados, en Santa Rosa de Copán, 16, en La Esperanza, a 13 grados, y esto es parte de lo que han informado las autoridades de Copeco. Para hoy, en general, una cuña de alta presión débil generaría lluvias y lloviznas débiles, principalmente en los departamentos del litoral y la Mosquitia. En las demás regiones se van a registrar precipitaciones débiles. ¿Y qué ocurre en San Pedro Sula? Está a la altura de la colonia Santa Marta, nuestra compañera Zulica, Alex, adelante.